Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Atención, primer cambio de gabinete de José Félix Socorro Minota. Se va para Cali un puesto de importancia a la Secretaría de Salud Municipal, Yanira Mosquera. Eso lo dijo hoy un acto público a través del cual rendió un informe de sujeción a los líderes comunales. Confirmado. La doctora Yanira Mosquera deja la Secretaría de Salud Distrital. Ahora se alista para ocupar el cargo de su directora científica del Hospital Mario Correa Rengifo en la ciudad de Cali. El mismo que está dirigido por otra bonaverense, Liceña Salazar. Lo recibo bien, vamos a ver cómo me va, pero yo sé que con todas las capacidades que tengo voy a poder dar lo mismo que di aquí en Buena Aventura o superarlo. Por eso hoy la funcionaria entregó un informe a la comunidad respecto al sistema de salud del puerto y sus avances más importantes. Las coberturas de vacunación ya que sobrepasaron el límite normal y vamos a ser reconocidos a nivel nacional por este gran avance. También en el tema de tuberculosis hemos hecho un avance notable ya que hemos podido diagnosticar y tratar más pacientes y vamos a poder tener un control real de esta enfermedad. En la parte también de vacunación de caninos y felinos tenemos 20.000 mascotas vacunadas. Esto nos da pues una satisfacción de por qué vamos a poder prevenir en un momento dado la rabia. También se refirió a la demora en la entrega del centro de salud en Matías Mulumba. La Secretaría de Salud Departamental no ha dado el concepto técnico, pero ya por parte del doctor Héctor Fabio Uceche, que puso un conocimiento que se podía abrir este centro de salud y que posteriormente se iba a realizar las visitas. El especialista en salud Manuel Moreno será quien la reemplace en la Secretaría del Ramo en espera de los cambios definitivos anunciados por el alcalde para finales de este año o principios del 2010.